Para transitar en auto es necesario contar con un seguro, pero al momento de comprarlo hay varios puntos que debemos analizar. Ya no hay cobertura básica ni amplia, de hecho hace dos años por la nueva ley de seguros y fianzas, todas las aseguradoras manejan lo que es un estándar que es cobertura amplia con un mínimo de 3 millones de pesos. De hecho tanto para autos nuevos como para autos usados en todas las carreteras estatales o federales también tienen que traer el seguro con lo que sería la responsabilidad civil. El precio del seguro a contratar puede variar dependiendo del vehículo, la edad y el género, pero el costo de este no siempre baja con el paso de los años. En algunos casos, en algunas aseguradoras varía por el tema de la edad, que hay un cierto límite o rango de edad que es de 31 años hacia abajo y es mucho más costoso, tanto de 31 años hacia arriba es un poco más bajo. Las agencias automotrices no pueden obligarte a adquirir el seguro de un auto con ellos, aunque la compra sea crédito, ya que tú eres libre de adquirirlo con la aseguradora que más te convenga, siempre y cuando la cobertura sea amplia y anual. Un punto que debes recordar al comprar un carro nuevo es el valor factura. Este es un beneficio en el cual el cliente al tener robo o pérdida total, la unidad se le pagará al costo de su factura original. Con imágenes de Enrique Santamaría, Cabir Toquero, Azteca Noticias.